En una fiesta infantil, siempre salen los chavos, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Claro, a veces los chavos salen con cada jalada. O sea, que quieren su fiesta de Bob Esponja, o fiesta de los pitufos, o que su fiesta temática del Oxxo. ¿Perdón? Sí, fiesta temática del Oxxo, mira. Ahí está. ¿Qué hubo? Su cajita del Oxxo, sus uniformitos del Oxxo, sus productitos del Oxxo. Guau, y no faltó el que se disfrazó de segunda cajita del Oxxo y no abrió en toda la noche. Ahora, ¿tú harías una fiesta en el Oxxo? No, qué Oxxo, güey. ¿Pero sabes qué sí haría? Sí tendría sexo en el Oxxo con un marcatestos. Bueno, si ya hacen fiestas del Oxxo, deberían hacer fiestas de otras empresas. Por ejemplo, fiestas temáticas para niños de Galloso. ¡Ay, qué bonito te quedó tu disfraz, urnita! Y tú, atadocito, ¡qué bonito! ¡Ay, urnito crematorio! ¡Estás precioso! Si hubiera una de esas fiestas en Galloso, yo me disfrazaría de Sirio. ¿Eh? De Sirio Gómez Leiva. Ok. Y diría en el funeral, ¡Ánimo! ¡Oh, diría también! ¡Remátalo, David! ¡Ah, no, ya para qué, David! ¡Ya déjalo! Ahora, también puedes llegar a una fiesta disfrazado del hijo desconocido de la casa chica, ¿no? ¡No! Al funeral, ahí está bien. Oye, así, ¿por qué no hacer una fiesta temática del IMSS? Y dejas a los invitados sentados en la calle esperando durante meses. Bueno, ¿qué tal te caería una fiesta infantil en tu face? Estaría bien, no. Estaría chido. Güey, si me estuviera ahogando en un mar de chavos, ¿me sacabas? No, te echaría más adentro. ¿Qué te ahogarás? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.